Oye, sé que es tarde, pero es que lo necesitamos para allá Lo sé, lo sé, pero vamos a hacerlo easy Si te piden resultados, 11 de la noche Y además que sea viral, keep it calm, make it easy Agencias, marketers, check it out Easy promos make it very easy Vamos a hacerlo easy Resultados, juegos, concursos y sorteos Vamos a hacerlo easy Easy promos easy Easy promos, 5 horas atascado dando vueltas a una idea Un café y confía que esta promo es de primera Agencias, marketers, check it out Easy promos make it very easy Vamos a hacerlo easy Live en Instagram, Twitch y Twitter Vamos a hacerlo easy Easy promos easy Easy promos easy